Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video, sean bienvenidos nuevamente a mi canal ¿Cómo están el día de hoy? Feliz miércoles, mitad de semana, 9 de febrero Yo no sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero siento que febrero está pasando súper, súper rápido Y más que tiene menos días este mes, siento que va a pasar volando, volando Hablemos de este libro que estoy leyendo Muchas me dejaron comentarios y mensajitos en Instagram Que vaya contando qué me está pareciendo y si lo recomiendo Bueno, primeramente, sí, lo súper recomiendo Es la primera vez que leo tan rápido un libro Como ustedes saben, yo soy mucho de leer, de desarrollo personal, de la ley de atracción Y son libros que necesitan como un proceso mental No es que puedes leerte un libro en una semana Porque hay mucha información, hay palabras que no conoces Hay palabras que le tenés que volver a releer el capítulo para que te quede el concepto Entonces yo siempre tardaba como casi un mes clavado Leer cada libro y meditarlo, interiorizarlo Pero esta es una novela Entonces, nada, es como que cada capítulo se pone más interesante Y lo voy leyendo súper rápido Está muy bueno Hay cosas que me imaginaba que iban a pasar Y hay cosas que me sorprendieron totalmente Y creo que eso es lo bueno de leer o de mirar una película De que te sorprenda y te atrape Así que nada, ya voy por la mitad Y me parece súper lindo este libro Ay, me estás mordiendo el celular Me estás mordiendo el celular Pero me re gustó, me re gustó, me re gustó, me re gustó, mi amor ¿Podés dejar de llamar tanto la atención vos? ¿Eh? Qué hermoso Mira a tu hermana cómo verme, ni molesta Hace mucho no les mostraba nuestros almuerzos ni nuestras comidas Así que miren El menú de hoy es video moñito Y esto es pollo con champiñón y cebollita Y bueno, muchos ingredientes más ¿Quieres quesito? Sí, quiero mucho queso Me encanta, me encanta Mi comida preferida Una de mis comidas preferidas Tengo muchas comidas preferidas ¿Se me cocinaba o se me dice lo mismo? Es que cocinás muy bien Y todo lo que cocinás me encanta Yo voy a ver si se cocinó Y hoy quiero mirar esta con puré Pero ¿Qué voy a tener que hacer? Pero no queda otra No te queda otra Si no te lo voy a hacer yo Sí, claro Ok chiquis Me voy a sacar un poquito las cejas Con la pinzita Siempre me saco como más que nada acá Los excesos que me van creciendo Y un poco acá Y más tarde vamos a ir a Monterande Porque tengo que comprar un par de cosas La voy a acompañar a mi mamá Y de paso voy a comprar un par de cosas que necesito Boludeces como por ejemplo Un desodorante Perfiladores Porque tengo que sacar los bigotes ¿Qué más? A mí me voy a comprar una mascarilla Y bueno Cositas que vaya viendo Y que me vaya acordando Que necesito Pero lo más urgente sería comprarme mi perfilador Porque yo no tengo más Y tengo unos re bigotes Ah y voy a aprovechar también Para llevar a arreglar mi cadenita ¿Se acuerdan? Mi cadenita La de siempre La que usaba antes Bueno Hace como un par de meses Ya se me rompió de nuevo Así que la tengo que mandar a soldar Así que Es muy muy importante Porque La re extraño Y la quiero usar Y siempre me olvido de mandar a arreglarla Pero bueno Nada Me voy a sacar las cejas Y voy a ver si le pongo un poquito de maquillaje Listo chiquis Me saqué un poquito las cejas Me maquillé un poco Y me puse un poquito de rímel Así que nada Ya estoy lista Voy a ver qué onda con mi mamá Porque Desde ayer que nos hablamos Y no sé si va a venir o no Pero igual Yo me arreglé Y tengo que ir igual a Montrande Así que nada Voy a ver si coordino con ella Y nos encontramos allá O qué onda Y obviamente ustedes me van a acompañar Creo que me voy a poner este short Marroncito Y yo siempre le paso Sif ultra blanco A mis zapatillas Pero Últimamente siento que Como que no están Full blancas Miren la suela Se está poniendo morilla Así que Si me pueden dejar un tip De cómo lavar las zapas Para que queden como El blanco original Bueno No sé si original Porque no creo que queden como nuevas Pero sí que Queden un poquito más blancas Y no sé qué remira ponerme Porque siento que ese short Es Como No es tan tiro alto Entonces necesito como una remera Que no sea tan corta Pero Nada Me gustaría como una remerita así Básica en negra Pero no tengo Así que bueno Nada Ahora voy a ver con qué lo combino Les voy a mostrar Cómo me quedó el outfit Al final elegí Esta remerita de hilo Que me encanta Pero que me pasa Igual que con las zapatillas Parece blanca Pero no es tan blanca Como era originalmente Y Nada Creo que quede bien blanca Igual creo que es algo imposible Porque A medida que uno usa la ropa Como que le va cambiando el color Pero bueno Y con el short Chocolate Y las zapas El tema es que No me convence mucho el short Así que Me voy a probar Una segunda opción Y ahora les muestro Cómo queda Y elegimos juntos Bueno en realidad Me gustaría que ustedes Me puedan ayudar Pero Ustedes van a ver el video después Me voy a probar otro short Y ahora vuelvo Ya me cambié Me puse este short Negro Que me parece Muchísimo más cómodo Porque es más grande Es más holgado Más tiro alto Pero No sé No sé Ahora no me convence la remera Pero nada Creo que me voy a quedar así Porque si no voy a estar Toda la tarde Tratando de buscar El outfit perfecto Y no tengo tiempo Porque mi mamá Ya me está esperando En Montegrande Aparte nada Es como que voy Hacer un par de compras Y ya vuelvo Así que Creo que estoy bien así Veo por la cartera Y ya nos vamos Me terminé cambiando La remera Me puse esta chombita crema La cartera negra De siempre Y la verdad que no soy fan De este short Pero me parece demasiado cómodo Y eso le da mil puntos Bueno chiquis Estoy caminando Por el medio del rayo del sol Porque sinceramente Vivo re cerca del centro De Montegrande Y no tengo ganas De esperar el colectivo Así que Nada Vamos a caminar un rato Vamos a disfrutar Un poco del sol Y yo soy de las típicas Que Bueno Punto aparte No nada que ver Con los que estoy hablando Pero Estaba pensando en mi cartera negra Y yo soy de las que Se compra algo Y lo usa Lo usa Lo usa tantas veces Hasta que nada más Y se compra Algo nuevo Y lo usa Y lo usa Hasta que no me pasa Y así es como un ciclo sin fin Me pasa más que nada Con Las carteras Los zapatos Se escucha súper mal Cuando hablo con auriculares Porque no estoy acostumbrada A hablar con auriculares Y se escucha mucho Mi respiración Y queda todo Como el audio saturado Pero bueno Chiquis Se pueden disculpar Es que estoy caminando Como al lado de la calle Entonces se escucha todo el ruido Y si no hablo con auriculares Van a escuchar más El ruido de la calle Que a mí misma Y sí Ya le avisé a mi mamá Que estoy yendo Así que ahora le voy a avisar Donde nos podemos encontrar Y sí Voy a tratar de mostrarles Un poco De lo que hagamos Buenas chiquis Ya volví a la cita Espero que me estén viendo bien ahí Es un plano totalmente distinto Estoy sentada en el piso Pero Entra una bolsita hermosa Así que creo que se ve bien Como pudieron ver Me encontré con mi mamá Con Abby Fumos a merendar Compré un par de cositas Así que Les voy a hacer Un mini haul De las cosas Que acabo de comprar Vamos a empezar Por lo primero que compré Que necesitaba Que les dije Antes de irme Que son los perfiladores No saben Fui como a cuatro lugares distintos Y no conseguí Los que siempre compro Los comuncitos Que ustedes seguramente Ya lo conocen No estaban por ningún lado La chica me dijo Que se acaban súper rápido Y que tardan mucho En reponer el stock Así que me ofreció Otro Que estaba relativamente Mucho más caro Que son estos Que bueno Ya está abierto Porque le di uno A mi hermanita Para que se los lleve Y nada Son perfiladores Pero se nota De una calidad Mucho Mucho mayor Miren como tiene ahí El filo Se ve como Mucho más premium Digamos Nada Así que la vamos a estar probando Me da un poco de miedo Porque se ve súper filoso Así que nada Tengo miedo Como de lastimarme Pero voy a tener cuidado Este salió 550 pesos Y venían tres Y habitualmente Yo pago 150 Los tres Así que hay una gran diferencia Pero la chica me dijo Que estos duran más Los otros son súper descartables Porque se van en filo Realmente muy rápido Así que dije Bueno Necesito urgente Los perfiladores Así que voy a probar En esta ocasión Estos A ver si realmente Me duran más Y capaz que vale la pena Pagar la diferencia Y son de Mucha mejor calidad Así que eso fue lo primero Que compré Después Pasé por Simplicity Acá fui a comprar Un desodorante Compré este De Nivea Que lo compré Porque fui influenciada Por mi mamá Y por Avis Porque ellas usan este Y me parece que tiene Un olor riquísimo Y te dura Un montón Así que Nada Me compré el mismo Porque me re gusta Yo la verdad No soy fan Ni team Del aerosol Pero Nada Este lo encontré Solamente en aerosol No en bolilla Así que bueno Vamos a probarlo A ver qué tal Después Compré un quitasmalte Que se ve que estaba abierto Porque está todo mojado Y hay un olor A quitasmalte Dentro de la bolsa Pero bueno Compré este de Kutex Como ustedes saben Yo me hago Las acrílicas de las manos Pero me gusta mucho Pintarme las uñas Del pie Entonces cada tanto Tengo que comprar un quitasmalte Porque soy de sacarme La pintura De ponerme otro color Casi siempre Así que no hacía falta Un quitasmalte Compré Esta mascarilla De Argan Que estaba en oferta En 2x1 Me encanta Me encanta Aparte dura Como para 3 uso Para mi pelo Así que capaz que hoy A la noche me la haga Y también compré Una mascarilla Para el rostro Para relajarme un ratito Hace mucho que no me compraba Estas mascarillas Y me gusta bastante usarlas Y sí Eso fue todo lo que compré En Simplicity Después Pasé por Margot Que yo no sé si en su ciudad O donde ustedes viven Hay un local de Margot Pero acá en Montrande Creo que hay 3 o 4 Margot No sé por qué hay tantos Y después en Lomas de Zamora También hay unos pares No sé Es como una franquicia Que hay En muchos puntos De acá de Montrande Que venden básicamente Ropa interior Medias En algunos locales Venden ropa Y todo eso Yo estaba buscando Un corpiño blanco Y conseguí este Que está bastante bien A mi me gusta Que los corpiños Vengan así Con esta parte de abajo Tipo armaditos No me gusta que vengan Solamente con el lito acá Porque no sé Y más que yo no tengo mucho Siento que Que no me levanta bien las tetas Ustedes saben Que yo no soy usar corpiño Casi nunca Todas las remeras Que las uso Las uso sin corpiño Pero lo compré Para usarlo con un top especial Que sí me gusta usarlo con corpiño Así que nada Me compré este Aparte obviamente Que con otros tops También quedan bien Con corpiño Y nada Yo tenía solamente Uno negro Y uno de encaje blanco Que lo tengo puesto ahora Pero que no es armado Así que nada Compré este No sé por qué tanta explicación Para decir que me compré un corpiño Pero bueno Es que hay todo un contexto acá Hay todo como un trasfondo No es que solo comprame corpiños Y compré este Que venía con la parte de abajo Después pasé por el local Que me encanta de ropa Y me compré mi auto Regalo Entre comillas De cumpleaños Porque no sé si saben Pero el 14 de febrero Es mi cumpleaños Así que falta muy poquito Me compré un top Que lo vi Y me enamoré Y que venía buscando uno en blanco Pero como no encontré en blanco Lo compré de este color Cremita Yo les tengo que contar Que soy muy fan De esta clase de topsitos De encaje Tengo uno negro Que lo amo Y estaba buscando Como uno muy similar En blanco Y no encontré Así que me compré este Y como estaba con mi mamá Mi mamá me compró Un regalito De cumpleaños Que me encantó Me dijo que Que no lo Que no lo use Ni que lo muestre Hasta mi cumpleaños Porque en realidad Es el regalo De cumpleaños Pero lo tengo que mostrar Y ya lo quiero usar Miren lo que es esto Es muy hermoso Este top No Este top es todo lo que está bien Miren el color Como tan delicado Es como de hilo así Yo creo que Es el mismo Que tengo yo Yo tengo uno como en verde Fluorescente Media amarillo Ahora me voy a fijar Si es el mismo modelo Pero creo que sí Y lo amo Es muy hermoso Creo que quedaría muy bien Con el short blanco Que me compré el otro día Eso fue todo Fui a comprar más que nada Las cosas de belleza Entre comillas Que necesitaba Pero bueno Nada Después me acordé Que estaba el corpiño Vi el top Y me gustó Y bueno Así surgió Pero nada Es súper bien Estoy contenta Estoy contenta Por el topcito Por el corpiño No me probé el corpiño Así que ahora Me lo voy a probar A ver cómo me queda Me compré un talle más grande Porque no había mi talle Y realmente Quería un corpiño blanco Así que ya fue Me lo voy a comprar Aparte estaba barato Pero bueno Espero que no me quede tan grande Igual yo como que de espalda Soy un poquito grandecita No es que me queda El 85 Muy bien Soy de tener poca teta Pero quizás Con la espalda Compenso Y me cierra bien Bueno ya está Me extendí demasiado Unas noticias chiquis Me probé el corpiño Y me queda 10 de 10 Increíble Pero cierto Me queda súper bien Es más Si hubiese comprado Un Mi talle normal Que es 85 No me iba a quedar Así que nada Estoy re contenta Porque pensé Que me iba a quedar Un pilín grande Pero no Todo lo contrario Me queda Súper súper bien No se lo voy a mostrar Porque Me da un poco de vergüenza Igual ustedes ya Me han visto En bikini y todo Pero bueno Por las dudas Que youtube Se mueva la gorra Pero no Me quedó súper bien Ahora me lo voy a probar Con el top A ver cómo me queda Y al final Este Si es igual Al que tenía acá En casa Que era este Como verde Amarillo Y miren Es el mismo El tema es que Este lo manda a lavar Al lavadero Y miren Cómo se achicó Se achicó Un montón Porque en realidad Eran del mismo tamaño Bueno chiquis Me voy a sacar El maquillaje Me voy a lavar la cara Así me puedo pasar El perfilador Por todo El rostro Y Creo que también Me voy a bañar Pero no sé O sea No tengo ganas De bañarme Ni de lavarme el pelo Pero sí tengo ganas De como Terminar mi día Así que Nada Me quiero como Bañar Relajar Hacer una mascarilla En el cabello Y todo eso Así que probablemente Es lo que esté Haciendo ahora Quiero que vean La copa hermosa Estamos tomando una corona Que haría mejor Con una patagoña Pero miren Que hermoso que está esto Y la corona también está Muy buena Y ya pedimos la pizza ¿Qué pizza pediste? Pedí una napolitana Napolitana Sí Pedí para picar Dos empanaditas De carne De carne Y dos porciones de feina Son las mejores empanadas Y pizza de todo Mundo Grande Sí Así que estoy muy feliz Llegó la comidita Uh, espero que te cortas A ver Hijo de puta Nunca la cortan igual A ver las empanadas Mmm, qué rico Qué rico, qué rico Mundo Grande Mundo Grande Mundo Grande Mundo Grande Mundo Grande Mundo Grande Mundo Grande